Dios con la mirada, mientras que sobran un tan romero, amén. ¡El mar con que la vieja vana! No hay nada más que roque moro, porque muertes y franques que ladra. Me latió tan fuerte el corazón, me dijiste, ven desde la barra, ¿y qué? Y yo te dije, niña, te invito a Mojito, tú me dejaste clarito que ya dos años iba a su hijo, oye, las dos años. Así fue entonces, cuando le pedían a mi que, de la caridad del pobre, que intercediera por mí. ¡Ay, qué te enseñé! De repente, tú cambiaste de ese plante, y empezaste a ver conmante, y yo te dije, eres mi atriba. Fuimos solo, dos extraños, que han pasado ya diez años. Mi amor propio se quedó en los huesos, y yo venga a quedar, y tú, y nada, y yo, ven. Me dijiste, dejó de sonar el dar, Romeo. Y yo, ven, yo, ven, yo, ven, yo, ven, yo, ven. Y yo, ven, 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 Por fin bailamos, yo prometí no pisarte, esperaste el libras de arte y me quedaste a calorar, tú me empezaste a cantar. Lo viste, mi amor loco de rimar, tus labios de chocolate me invitaron a pecar. Lo viste, mi amor loco de rimar, tus labios de chocolate me invitaron a pecar. Fuimos hoy dos extraños y han pasado varios años, desde que estamos juntos, porque volví a buscarte, yo te perdí pero no. Y tú, mi amor loco de rimar, tus labios de chocolate me invitaron a pecar. Desde que estamos juntos, mi piel en tu boca, me abrigo bajo pero sigue estorbando la ropa. Desde que estamos juntos, oye, me muero por tus pecas, me medicen en tus piernas y en tu piel tengo una beca. Desde que estamos juntos, me ando quitando el sombrero. Lo viste, mi amor loco, todo ardiente como el ron y dulce cordonero. Desde que estamos juntos, oye, que Cuba es cubano y lo demás cogería. Con la mano, con frecuencia cubana, Melendi de Guadalajara. Por Dios, ay por Dios, se formó tremendo río. Melendi, con sus amorillos, ¿quién me iba a decir? Desde que estamos juntos, mi palabana, mi piel, mi pala. Ay Dios, candela, se formó la gozadera y rubea.